y del trabajo compartido y de muchas cosas que en el buen sentido deben ser compartidas no siempre pasa pero uno en realidad lo deseas que una comunidad sea lo más plena posible cuando todos hagan algún aporte a la capacidad a la altura al tiempo que vive, etc. entonces los chicos harán lo suyo, los viejos harán lo suyo los profesionales harán lo suyo, etc. pero no hay no debería haber compartimentos estandos y ahora pensaba en esto que leía recién del miedo hay algunos testimonios, algunas personas que se escucha hablar el año pasado y con ese cierto temor de llegar a la vejez, ¿no? por justamente cuáles son las condiciones y qué es lo que se nos ofrece a esa determinada edad, a mí me llevó mucho escuchar esos testimonios el año pasado de las personas que estaban de personas que estuvieron participando y no necesariamente mayores de 60 claro, sí, de cuándo, bueno cuando lleguemos que hay para nosotros o sea, ¿no? o sea, vos recordás y había chicos que estaban estudiando la carrera de acompañantes ¿no? y bueno, ellos trataron de alguna forma de contener un poco sobre esas expectativas y cuáles eran sus intenciones y su formación hacia dónde apuntaba o sea, que ahí también hubo esto de intercambio ¿no? y de acompañamiento de estas dos generaciones por así decirlo ¿no? ¿no? ¿no?